Yo quiero que tú me pongas la gráfica del doctor Leónel Fernández, porque es que hay un tema. Quien ha querido aprovechar más este asunto es Leónel Fernández. El tipo es un genio del mal. Ya lo sabe. Pero con mentira. Oficialmente lo decimos. Ese tipo es un genio del mal, pero un mentiroso. Pero, como todo mentiroso necesita que alguien le dé el frente, el gobierno ya se lo dio. ¿Y qué fue lo que el gobierno le dice? Que la tasa de mortalidad, porque en la gráfica anterior lo que veíamos... La cantidad que mueren semanal. No, no, era el contagio. El contagio semanal. Era el contagio. Pero la tasa de mortalidad... Por dengue. Por dengue. 2012-2013. Vamos a verla. ¿Quién gobernaba? No, estaba ahí. ¿Quién va a ser? Leónel. Leónel Fernández. Entonces, señores, para comer pescado y hablar mentira, los dos tienen espinas. Y cepullas. Y cepullas. Entonces, no se dejen engañar, señores. Las estadísticas que están ahí ya toditos manejamos informaciones. Ahora, querer politizar esto al doctor Leónel Fernández no le queda bien. A él no le queda bien, porque lo que demuestra es el poco interés que le tiene a la ciudadanía. El poco amor al pueblo dominicano. Es más. Porque usted lo que está relajando con la gente. Es más, lo voy a bautizar hoy con un nombre. Fuego a la lata. Mira, tú sabes que jamás, atención Leonardo, tú sabes que jamás utiliza a los niños, a los ancianos y a la ciudadanía como escudo para sus logros personales. Para después decir que el otro fue que lo mató. En este día, en aprovechando el tapón, bautizo a Leónel con el nombre líder jamás de República Dominicana. Tiene que ser.